Un tema de Rodrigo Tapario, vamos a cantar en este descanso Pasado a Chamamé Y a disfrutarlo, así nos despedimos Fue difícil entender que ya no me quería Que gran error Haberme entregado tanto A ti Sabucay, sabucay, nos vamos, dale Aje Producciones Escucha esto, escucha Si soy bien o soy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré Ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me quería Qué gran error Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Pero ya no Yo sé que tú no me querías No 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 Infiel, fue difícil entender que ya no me querías Qué gracioso haberme fijado tanto a ti Fue casi nunca la juro de tus crueles mentiras Pero yo no, ya sé que tú no me querías Pero yo no, ya sé que tú no me querías Ah, 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 ah A ver, a ver, a ver, a ver, hijito, dale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno Momento de despedida De aquí, de la provincia de Buenos Aires Malcriada en Corrientes Ro, Rodríguez Chamamé Gracias de corazón Que Dios le dé muchísima salud, trabajo y amor Será hasta la próxima Que Dios le bendiga a sus hogares Que tengan un lindo regreso a casa Nos vamos, nos vamos Chau, 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 chau Vuelta, 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 vuelta Vamos, Andrés Juárez Señora, gracias Nos vemos gente Gracias, hasta la próxima Chau, chau A.G. Producciones